Un saludo a los nuevos estudiantes en este inicio del primer ciclo lectivo. Hoy les queremos contar cuál es la información o los datos sobre las actividades que se van a llevar a cabo durante la próxima semana en la Universidad de Costa Rica. Les queremos contar que el próximo lunes 17 de marzo se llevará a cabo el séptimo congreso universitario, una actividad muy importante que será inaugurada en medio de un pasacalles de una fiesta universitaria en donde estarán presentes alrededor de 800 congresistas, entre ellos autoridades universitarias, funcionarios, docentes, emitiendo las políticas que regirán a este centro de estudios. Asimismo le queremos recordar a los estudiantes becarios que inició el proceso de solicitud de beca estímulo la semana anterior y que permanecerá abierta hasta el próximo 6 de abril. Entonces que cualquier información la podrían buscar en el sitio web de la oficina de becas. Lea esta semana en el Semanario Universidad. Universidad Nacional dejó prescribir casos de admisión irregular. Vecinos de la Carpio viven en limbo jurídico. Araya consideró inaceptable usar tácticas inobles en campaña.